Mi nombre es Abraham Mérida, trabajo en la Embajada Británica en la área de Ciencia e Innovación. Básicamente lo que consiste en este pabellón sería la cuestión de la práctica de la historia, cómo ha ido evolucionando el Reino Unido para desarrollar un poquito la innovación y la ciencia. Ahorita estamos celebrando el Año Dual en México con el Reino Unido. Nuestro embajador ha firmado más de 16 tratados con el presidente Peña Nieto, en el cual consiste un poquito más sobre la cuestión de innovación y educación. El Reino Unido ahorita trata de implementar en esta Semana Nacional de Ciencia y Innovación un poquito más sobre la educación con el Consejo Británico, así como la cuestión de innovación para que más mexicanos puedan aportar sus conocimientos en el Reino Unido. Y bueno, si tienen alguna duda pueden visitar la página del Consejo Británico y la página también de la Embajada Británica. Una pregunta, por ejemplo, ¿es un telescopio o esa parte? ¿Puedo explicarlo? Sí, bueno, de hecho no les sean muchas veces. Gracias.